Venga Alberto, tú puedes Nosotros puitas durante Fitness Corazón, víctima de parties Seguirás en mi interior Dijo que lo espetávamos Morena ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Estoy desacabado, estoy delirido Estoy ahogado en un mar Desesperado, me ha perdido amor Estoy ahogado en un mar Hay gente que no busca demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y el volumen nunca se baja Y el volumen nunca jamás se va a fallar Nunca jamás Tú me estás perdido Donde te has perdido Me abro un poco el corazón Te calma que el corazón Esa que a mí me estiró Estoy desacabado, estoy delirido Estoy ahogado en un mar Estoy desacabado, estoy delirido Estoy ahogado en un mar Desesperado, me ha perdido Estoy ahogado en un mar Déjate querer amor Yo he perdido Estoy ahogado en un mar Inlove a uno Yo he perdido Yo he perdido Me voy a perdido Él lo voy a desacabado Mejor bebo Lebe Yo he perdido Y me iba a desacabado